Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del diario de lectura. En esta ocasión voy a comentar tres libros, uno de ellos de historia y un clásico, y otros dos de ciencia ficción o supuesta ciencia ficción, como veremos. El primero que voy a comentar, el libro de historia, son estos dos primeros libros de La guerra del Peloponeso, de Tucídides, que tengo en esta edición bilingüe de la Biblioteca de Loer, como digo, tengo el proyecto de leerme, que como he comentado en otras ocasiones, todo lo que pueda de la literatura griega en versión original, con la ayuda de esta traducción enfrentada que tienen los libros de esta biblioteca. Y además tengo aquí otra edición, en este caso La guerra del Peloponeso al completo, con una traducción de Francisco Rodríguez Hadrados, el prestigioso filólogo español, que tiene esta traducción clásica también de La historia de la guerra del Peloponeso. En este caso, la traducción que viene en este libro es un poco más antigua, de hace unos 100 años, pero está revisada posteriormente. Pero bueno, ya digo que la traducción en todo caso al inglés la uso como ayuda, cuando no entiendo algo de lo original. Entonces, La guerra del Peloponeso es un libro del historiador griego Tucídides, que se considera uno de los libros más importantes de la literatura griega. Es un libro posterior que trata eventos, acontecimientos posteriores a los que trata el otro gran historiador griego, Heródoto, que ya he tratado en otro vídeo anterior. Heródoto, en su momento, trató la historia de las guerras médicas. Y para hablar de las guerras médicas, de las guerras con los persas, entre los griegos y los persas, se ve obligado a hacer una descripción de todos los pueblos que están integrados en el imperio persa. Y, por tanto, es un libro que combina la historiografía con la antropología, porque cuenta también cosas como las costumbres de esos pueblos, su historia antigua, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, habla también de la historia antigua de los griegos. Y, al final, lo combina todo. Y las últimas partes de la historia de Heródoto hablan de la guerra propiamente en sí, pero para plantear cómo los sucesos de esa guerra primero ha tenido que hacer como una historia general de toda la región de Grecia y Oriente Próximo, todo lo que estaba bajo el control de los persas. Heródoto se le llama el padre de la historia porque realmente la historia de Heródoto es el primer libro sustancial de historia que ha llegado hasta nosotros, de los griegos. Es un libro también bastante importante, pero en su importancia, en su influencia posterior, palidece respecto a esta historia del Peloponeso, entre otras cosas porque la historia de la guerra del Peloponeso de Tucide se considera ya que tiene unos estándares casi modernos, o por lo menos lo que serían unos estándares adecuados a la escritura de la historia, probablemente serían aceptables hasta el siglo XIX. Hoy, por ejemplo, no aceptaríamos un libro que no tiene unas fuentes detalladas, que no explica cuáles son sus fuentes, como es este caso. O sea, esto es una historia que no se ajustaría a lo que es los estándares científicos, digamos, modernos de lo que sería la historiografía, pero es bastante importante, de una calidad bastante alta comparado con otros muchos libros de Ad, ya digamos, hasta el siglo XIX, el siglo en el cual ya se empezaron a aplicar estándares modernos de los que hoy consideramos normal en un libro de historia. Y, de hecho, otra de las ventajas de Tucide, otra de las ventajas de Tucide desde el punto de vista moderno, es que evita, en lo posible, incluir elementos sobrenaturales, algo que todavía en Heródoto se ocurre bastante. Y, bueno, en fin, Heródoto... Hay muchos otros historiadores que lo acusaban de mentir, aunque muchas de las cosas que criticaban luego se han demostrado que eran ciertas, pero, bueno, también Heródoto incluye cosas que son prácticamente mitología, fantasía, leyendas de países lejanos, con serpientes voladoras y cosas de ese estilo. Y Tucides es, en ese sentido, mucho más cercano a lo que sería un historiador moderno. La historia de la Guerra de Pueblos de Tucides también tiene otra característica que la hace muy moderna, que es el hecho de que es una historia bastante política, una historia política y que es muy poco idealista. De esos dos elementos, el primero, el de la política se manifiesta mucho en los discursos que van intercalados entre lo que es la descripción propiamente dicha de la crónica de la guerra. O sea, lo que es la descripción de lo que sucede en cada año de la guerra. Hay unos discursos que cuando suceden, digamos, acontecimientos importantes o situaciones que Tucides quiere explicar de una forma, digamos, del punto de vista de Atenas o del punto de vista de Esparta o de los aliados de Atenas y de Esparta, muchas veces incluye discursos exponiendo las razones que tienen los aliados, cada uno de ellos defendiendo su punto de vista o su posición en lo que es el enfrentamiento entre Atenas y Esparta, que es realmente lo que cuenta la Guerra de Pueblos de Pueblos de Pueblos. Es una guerra del siglo V a.C., al final del siglo V a.C., que se produjo entre Atenas y Esparta, los dos aliados, los dos estados más poderosos de Grecia en ese momento, que lucharon conjuntamente, se aliaron contra la invasión persa y que en el momento que Persia fue derrotada, pues inmediatamente ya, como ellos mismos eran estados muy poderosos, pues entraron en una especie de guerra fría, algo que es muy pertinente y que nos puede incluso recordar a situaciones parecidas a las de la Segunda Guerra Mundial, en las que dos aliados, por ejemplo, la Unión Soviética y los aliados occidentales, como el Reino Unido y Estados Unidos, se aliaron contra un enemigo mayor y contra una amenaza inmediata, que era la Alemania nazi, pero en el momento que la Alemania nazi fue derrotada, ya inmediatamente, por cuestiones políticas y de geoestrategia y demás, estaba claro que iban a... no podían ser aliados y estaban compitiendo entre ellos y se desató una guerra fría, pues igualmente, o algo muy similar, pasó entre Atenas y Esparta. Estos ya son, digamos, los detalles de lo que cuenta el principio realmente de la Guerra del Peloponeso, de esta historia de la Guerra del Peloponeso, este planteamiento, que se hace de por qué, que es lo que cuenta realmente el primer libro, de estos dos libros que incluye este volumen, el planteamiento de la guerra, incluso un poco de historia antigua de los griegos, que se solapa un poco con la historia de Heródoto, y cómo se llegó a la situación de enfrentamiento entre Atenas y Esparta, que se mantuvo durante 50 años de una forma no cruenta, de forma de guerra fría, ya digo, y que en un momento dado, debido a que, más bien porque los aliados de Atenas y los aliados de Esparta estaban enfrentados entre sí, tenían intereses de que, tanto Atenas como Esparta, intervinieran en su favor, pues al final provocaron una guerra abierta entre la propia Atenas y la propia Esparta, cada uno con sus aliados. Atenas un poder naval, cada vez mayor, un imperio marítimo, realmente se extendía ya por partes grandes de lo que es el Mediterráneo Oriental, y Esparta un poder invencible en lo terrestre, con una infantería que era imbatible, que los propios ateniense sabían que no podían derrotar por tierra a Esparta y sus aliados. Esparta que realmente, tal como se denomina en este libro y en general en gran parte de la literatura griega, realmente la mayor parte de las veces se habla de los lacedemonios, no de los espartanos, porque Esparta era la capital, pero la cedemonia realmente era el estado que dominaban los espartanos, y la conia era la región donde se encontraba Esparta. Entonces, normalmente en este libro, dicho sea de paso, cuando se habla de los espartanos, normalmente se habla más bien de los lacedemonios, más que de los espartanos. Entonces, los lacedemonios tenían un poder, en lo terrestre tenían un poder absoluto, y los atenienses estaban prácticamente seguros de que por tierra no podrían derrotar al ejército espartano. Entonces, la estrategia de Pericles, que era el general más importante de los atenienses, consiste en que ellos se encierran en su ciudad. De hecho, ya parece que desde el final de las guerras médicas, de las guerras con los persas, ya los atenienses sabían que eso iba a ser un problema, e inmediatamente después del final de la guerra empezaron a construir murallas alrededor de Atenas y a comunicar también con una muralla Atenas y el puerto del Pireo, el puerto principal de Atenas, y para que fueran inexpugnables. Los atenienses inmediatamente a toda prisa y de muy mala manera y engañando a los espartanos, dándoles largas. Mientras supuestamente van a discutir ese tema, ellos están construyendo a toda prisa, consiguiendo piedra de donde fuera, incluso de los edificios de la propia Atenas, y montando... Eso es algo que se puede ver si alguien visita Atenas se ve que todavía partes de la muralla donde se ven las partes más antiguas y se ve que están construidas... Se ve que las piedras no encajan exactamente, etc. Como que están construidas a toda prisa. El momento en el que los atenienses ya tienen una muralla a medio construir, pues ya le hablan de igual a igual a los espartanos y ya se produce lo que comento, esa especie de guerra fría durante 50 años, hasta que ya los arrastrados, ya digo, por sus aliados, al menos parcialmente, se ven obligados a enfrentarse en guerra abierta y eso es lo que lo que he contado hasta ahora es lo que más o menos se describe en el primer libro y en el segundo libro ya se habla de lo que es la guerra propiamente dicha. Entonces, ya se describe lo que es la... Cada año, creo que el segundo libro trata dos años, el año 30 y el año 29, el año 434, si mal no recuerdo, puede ser el 431 o 430, bueno, en realidad, los años de la cronología tampoco coinciden exactamente con nuestros años, pero bueno, en torno a eso. Entre el 432 y 430, pongamos 429 y se describe ya en ese segundo libro ya se describen exactamente lo que son las acciones militares de cada bando, cómo Esparta invade la región de Lática, que es la región de... sería lo que hoy podríamos llamar la provincia de Atenas, si Atenas es la capital, entonces Lática es la provincia, las zonas rurales, Atenas, por consejo de Pericles, decide no intentar defender Lática, porque, o sea, las zonas rurales de Atenas, porque sabe que no que no tiene potencial suficiente de infantería ni caballería como para resistirse al ejército espartano y su estrategia es encerrarse dentro de las murallas de Atenas y ahí resistir. Y, por supuesto, como esas murallas tienen una comunicación con el puerto de Atenas, pues mientras tanto Atenas puede ejercer el total de su potencial marítimo y atacar también a Esparta donde más le duele, a otros aliados espartanos costeros, etcétera, etcétera, y mientras Esparta está invadiendo la... está metiéndose, digamos, hasta la cocina en el Ática, los guatemes están metiéndose hasta la cocina de los aliados de Esparta e incluso de los propios astilleros de los espartanos porque su barco, su flota campa por todo por el marejeo y por todas las zonas costeras de la península del Peloponeso que es la zona que domina Esparta esencialmente junto con otros aliados en el exterior y por tanto es una estrategia totalmente distinta y cada uno es imbatible en su... Atenas en el aspecto naval y Esparta en lo terrestre. Pero aparte de, digamos, de estos detalles de los detalles históricos de lo que sucede, este libro se considera muy importante, ya digo, por el hecho de que los discursos son importantes políticamente, de hecho hubo muchos oradores griegos que influyeron en toda la tradición digamos de oratoria occidental que se inspiraron en los discursos que aparecen en este libro. De hecho, hay una diferencia tremenda entre los pasajes de los discursos de los diferentes personajes, esencialmente Pericles, uno de los que da los discursos más importantes en este libro y los pasajes que cuentan simplemente la cronología de la guerra. La cronología de... Los pasajes cronológicos de la guerra, de las crónicas de la guerra previamente dichos son mucho más fáciles de entender. Ya digo, como lo estoy leyendo en griego, hay veces que la dificultad de algunos de los pasajes pues se nota la diferencia de una forma tremenda entre lo que es un discurso con toda su retórica, con frases que a lo mejor ocupan media página, una página entera, llena de subordinadas en gran dificultad, yo creo que lo de mayor dificultad que he leído hasta ahora en griego y lo que es el resto del libro que son simplemente las descripciones de los acontecimientos militares, de las campañas que tienen un nivel de dificultad bastante inferior y todo lo que son reflexiones de Tucídides y retórica de los discursos tiene una dificultad muchísimo mayor y que ha influido ya digo en todo lo que es la literatura posterior y en toda la política hay cosas de aquí que suenan como a Maquiavelo si no fuera porque Maquiavelo es siglos posterior y bueno, de hecho es como un redondeando sería como dos mil años posterior se considera que es un libro que trata ya digo que no es como en el caso de Heródoto que incluye a veces cuestiones casi mitológicas o por lo menos leyendas él trata de introducir solamente elementos que han sido confirmados por testigos confirmados por él personalmente incluso porque Tucídides de hecho fue un general en la guerra en esta guerra del Peloponeso que de hecho fue desterrado por Atenas por un fracaso que realmente no parece que no fue culpa suya que llegó tarde a defender una ciudad y le echaron la culpa digamos y lo desterraron entonces como estuvo desterrado era un general ateniense pero al estar desterrado Atenas pues pudo en esos años posteriores al destierro pudo digamos moverse por regiones que estaban bajo el control de Esparta y da una visión de la guerra que es bastante imparcial dando una idea de por qué de un punto de vista incluso psicológico de por qué las diversas facciones actúan como actúan sin buscar explicaciones idealistas sino únicamente de intereses de cada bando el propio por ejemplo Pericles en una ocasión reconoce abiertamente que el imperio que tiene Atenas sobre sus aliados es una tiranía y que en uno de sus discursos y que por mucho que se consideren que a lo mejor es injusto y demás que si ahora mismo en ese momento ellos renuncian a su imperio y se intentan aplicar lo que sería un comportamiento hoy diríamos más ético serían destruidos porque no los aliados se revelarían en masa pero los aliados eran esencialmente súbditos de Atenas y si ellos empezaran a abrir la mano digamos los aliados se revelarían en masa de hecho por lo que cuentas también de pasada parece ser que la mayor parte de Grecia estaba a favor de los espartanos más que de los atenienses curiosamente a pesar de los prejuicios que hoy podamos tener por el hecho de que Atenas era una democracia mientras que los espartanos eran un estado mucho más autoritario y se encuentran con que Pericles reconoce eso abiertamente en uno de sus discursos curiosamente por eso yo digo que esto recuerda un poco a Maquiavelo que aquí no hay idealismo lo que Atenas tenga que hacer para conservar su poder es lo que Pericles propone que se haga y bueno hay cosas que se nota que son estratagemas también que por ejemplo hay un caso en el que lo comento de pasada como anécdota que Tucides de hecho no explica por qué lo hacen así pero al principio de la invasión de Esparta cuando Esparta está invadiendo las zonas rurales de Atenas el primer año que eso sucede los atenienses se niegan a recibir a los embajadores espartanos que vienen por supuesto exigiendo porque al entrar en la región de Atenas pues ya vienen por supuesto con una fuerza que consideraban que iban a poder hacer peticiones a los atenienses que a lo mejor antes de esa situación los atenienses no hubieran aceptado pero al ver que estaban ya invadiendo su territorio por lo mejor hubieran accedido a unas condiciones que anteriormente no lo hubieran hecho bajo la simple amenaza ahora actualmente en ese momento ya se estaba cumpliendo la amenaza de la invasión y consideraban que a lo mejor los atenienses iban a ceder en sus pretensiones y entonces ¿qué es lo que hace Pericles? Pericles obliga o pide a los atenienses que ni siquiera reciban a los embajadores espartanos o sea que ni les escuchen entonces y en bueno su tucidez no explica por qué pero bajo mi punto de vista debe ser porque si los atenienses escuchan a los espartanos y las amenazas de los espartanos entonces se crearía una división dentro de de Atenas habría gente que estaría lo mejor dispuesta a ceder y otros que no habría una división habría disensiones internas que posiblemente es incluso lo que quieren los espartanos entonces ¿cuál es la solución de Pericles? Pericles que los embajadores espartanos no es que ni les permitan escucharlos las propuestas que tienen porque eso solo puede ser un perjuicio durante la guerra entonces los espartanos se ven obligados los embajadores se ven obligados a irse sin la posibilidad ni siquiera de hablarle a la asamblea de los atenienses ni nada por el estilo comento este detalle simplemente para que se vea cómo esto es son situaciones que ya digo nos pueden recordar incluso a situaciones actuales de pura pura estrategia puro de idealismo de de pretensiones de moralidad de ética simplemente aquí Tucídides cuenta cuáles son los intereses de cada bando y por qué actúan cómo actúan y sin intención de disfrazarlo de ninguna manera a pesar de que los discursos por supuesto cuando se arenga a la población y todo eso pues sí por supuesto hay todo tipo de retórica para alentar a la población a luchar contra el enemigo y todo lo que sea Pero hay momentos en que incluso a Pericles se le escapa, que lo suyo es una tiranía y que si intentaran abandonar esa tiranía en ese momento serían destruidos y no pueden permitírselo. Tienen que seguir como hasta ahora, subyugando a sus aliados, entre comillas, y manteniendo el imperio porque no tienen otra acción. Si decidieran hacer lo contrario, Esparta los aplastaría. Bueno, de hecho, todo esto es tan actual que hay un concepto que se aplica hoy día, de hecho lo he visto aplicar bastante menudo, referido a la situación entre Estados Unidos y China, que es lo que se llama la trampa de Tucídides, que es el hecho de cuando dos potencias se encuentran en una situación en la que se está viendo que una de las potencias está aumentando su poder año tras año y que va a llegar un momento en el cual supere a la otra ampliamente y la otra no tenga posibilidad casi ni de defenderse. Entonces, esa es la situación que muchas veces se compara actualmente con la situación entre Estados Unidos y China, que Estados Unidos como China al final está año tras año está ganando cada vez más poder y va a llegar un momento que terminará incluso superando económicamente y más tarde pues incluso militarmente a Estados Unidos. Y entonces, lo único que se puede hacer ante eso, consideran, según esta estrategia o según esto que se llama la trampa de Tucídides, el hecho de que esa potencia que va a ser superada necesita actuar antes de que la otra potencia llegue a un nivel como que no se pueda actuar contra ella. Entonces, hay muchos, digamos, estrategas o analistas estadounidenses que consideran que a China hay que empezar una guerra con China antes de que China sea tan poderosa que no se pueda actuar contra ella. Otra cosa bastante actual es que en el segundo año de la guerra se menciona lo que hoy día llamaríamos una pandemia. Es el hecho de que los atenienses, por el hecho de estar hacinados en la ciudad, o que ya digo, se ven obligados a abandonar el campo, las zonas rurales de Atenas y encerrarse dentro de las murallas, por lo menos mientras duran las invasiones espartanas de las guerras durante el verano, pues se ven obligados a permanecer dentro de las murallas y entonces allí están muchas ocasiones hacinados. Y hay una epidemia que se extiende por todo Oriente y que termina llegando a Grecia y a Atenas en concreto y allí hace estragos. Lo que describe Tucídia de esa epidemia, que sería una pandemia realmente porque se extiende por todo el mundo conocido en ese momento, pues los estragos que hacen Atenas son tremendos por eso, entre otras cosas por el hacinamiento que hay allí. Y también quizás porque sabemos los detalles, porque a lo mejor, simplemente porque Tucídia los contó y a lo mejor en otras zonas no hubo ningún historiador que los contara. Pero bueno, sabemos que especialmente en Atenas hizo estragos, que como una cuarta parte de la población murió. Y de hecho hoy día no se sabe con exactitud qué enfermedad fue. Puede ser que sea una enfermedad conocida, que probablemente que haya incluso variado sus síntomas a lo largo del tiempo. Porque hay que recordar que esto es de hace 25 siglos, lo que describe Tucídia. Tucídia. O bien, si es una enfermedad actual, pues posiblemente se puede considerar que lo más probable es que fuera el tifus o incluso una variante de la peste bubónica o algo así. Pero no se sabe con exactitud. Los síntomas que describe eso son terribles, afectan tanto al cuerpo como a la mente de los enfermos. Dice que los médicos fueron los primeros en caer, porque eran los que estaban alrededor de los enfermos. O sea, una enfermedad tremendamente contagiosa. Y eso lo que cuenta es una pandemia con un nivel de mortalidad increíble. Incluso se llega a pensar que a lo mejor pudiera ser una variante del ébola, ya digo, de hace 25 siglos. O sea, no tiene por qué tener exactamente los mismos síntomas que en la actualidad. El virus puede haber evolucionado y tener unos síntomas ligeramente distintos. O ser una cepa con unos síntomas ligeramente distintos. Pero es también curioso lo que cuenta. Concretamente ese pasaje donde Tucídia descuenta los detalles de los síntomas de la epidemia, los efectos sociales, políticos, incluso religiosos, que produce porque la gente termina perdiendo la fe, viendo que el rezar no le soluciona nada. Que al final tanto los que rezan como los que no rezan caen igualmente, etc. Y cuenta los efectos sociales, como ocurre también en muchas epidemias, que produce curiosamente una igualación de los niveles sociales. Porque la riqueza que antes estaba concentrada, a lo mejor en terratenientes o lo que fuera, al morir una gran parte de la población termina siendo heredada por gente que a lo mejor era pobre, que eran familiares lejanos de los que han muerto, etc. Se producen un reparto de riqueza y, por supuesto, hace que la mano de obra, ante la mortandad, la mano de obra, vale mucho más cara. Y, curiosamente, como pasó también después de la peste bubónica de la Edad Media, la situación de las clases bajas mejora considerablemente ante la disminución de la población disponible para trabajar. Entonces, ya digo, un libro que... Vamos, esto que estoy contando es solo referido a los dos primeros libros de la guerra del Peloponeso, pero ya se ve que son temas muy interesantes, que quizás a mí lo que más me ha costado, ya digo, ha sido de leer, ha sido las partes de los discursos que van intercalados, que son las partes más retóricas, que simplemente se está intentando manipular a los ciudadanos, que es lo que en la práctica consigue muchas veces la retórica. Y eso quizás puede ser lo menos interesante, desde mi punto de vista, pero también describe muchas... Incluso los discursos y, especialmente, lo que no son discursos, también contiene muchas reflexiones que son interesantísimas. Y, ya digo, hay muchos eruditos a lo largo de la historia que han considerado que este es uno de los mejores libros, tanto de la literatura griega como de la literatura en general. Bueno, pasando al siguiente libro, es un... Voy a comentar un libro de ciencia ficción que se llama Aniquilación, de Jeff van der Mier. Es el primer libro de una trilogía, aunque yo no me he leído los otros dos libros y no me los voy a leer, como voy a explicar. Es un libro que no sé si se aprecia mucho, pero la verdad es que es... Incluso esta edición de bolsillo a mí me parece preciosa en cuanto a la presentación. No se apreciará mucho, pero hay partes de... Bueno, tiene las letras y el dibujo como en relieve. Tiene las partes del verde como que brillan. Ya digo, no sé si se apreciará. Interiormente también es bastante bonito. Es un tacto bastante agradable. La contraportada también me gusta. Yo creo que como libro de bolsillo es una de las mejores presentaciones que yo recuerdo. Ya digo, dentro de lo que es libro de bolsillo, si nos vamos al libro en pastadura habrá cosas mucho mejores. Pero bueno, dentro de lo que es esto, yo creo que es uno de los mejores que me he encontrado y la verdad que da gusto. En cuanto al contenido, creo que voy a ser un poco más tibio. El planteamiento de este libro es la exploración de una zona un poco misteriosa con características bastante raras que hace un grupo de expertos. La protagonista, de hecho, es una bióloga. Y la expedición es un grupo de cuatro personas, si mal no recuerdo. Esto hace ya unos meses que me lo leí. Puedo equivocar en algún detalle. Y cada uno es una experta en un tema. Hay una psicóloga, hay una arquitecta, creo recordar. En fin, se trata de un equipo de técnicos que van a explorar una zona donde suceden cosas misteriosas. Además que está como apartada, parece, del resto de la región. Es un planteamiento que no me suena a nada nuevo. Que, de hecho, me recuerda bastante al... No sé bien cómo se llama en español. Picnic alienígena o Picnic al lado del camino. Una novela muy conocida de los hermanos Strugatsky. Posiblemente los más conocidos autores de ciencia ficción ruso. Que, bueno, que quizá también es más conocida la obra porque dio origen a la película Stalker. Y que también, indirectamente, también ha dado origen a una serie de juegos de ordenador. Aunque eso tiene una relación más indirecta. Y la novela esta de Stalker trata también de la expedición de unos buscadores de tesoros dentro de una zona donde ha habido como una invasión extraterrestre. Que se ha mantenido un tiempo y luego se han ido. Y entonces hay por allí elementos, objetos raros. Son zonas muy peligrosas porque cualquier objeto puede provocar la muerte del que lo está examinando. O simplemente por estar allí y por moverse por allí se pueden poner en marcha artefactos que destruyan todo lo que hay alrededor. En fin. Ya digo, ese es el planteamiento de Picnic alienígena o Picnic al margen del camino. Como se llama en español. Que es esa obra de los hermanos Strugatsky. Entonces, eso me suena mucho a este argumento. Y hay otra novela que es Solaris de Stanislavlem. Esta quizás aún más conocida. Que también contiene detalles. Este libro es posterior a todo lo que estoy diciendo. Entonces, todas las novelas que estoy mencionando son... Estas son las de los Strugatsky, las de Stanislavlem y las de Stanislavlem son anteriores. Entonces, esto es posterior y suena un poco derivativo. Entonces, también hay elementos que en la novela de Solaris que no voy a revelar. Que yo creo que incluso se acercan todavía más que la que he comentado anteriormente a esta novela. Es una novela que tiene muy buenas críticas, esta. Es una novela de la cual, al terminarla... Sí, comprendo de dónde vienen esas críticas. Porque es una novela que tiene un ambientazo. Quiero decir, la ambientación es bastante... En algunos momentos es casi como de terror. Quiero decir, tiene una sensación como de intranquilidad todo el tiempo que la expedición se está moviendo dentro de ese entorno. Es una sensación de inseguridad tremenda. Y da la impresión de que algo malo va a suceder en cualquier momento. Ya digo, suena en algunos aspectos casi como una novela de terror. Tiene su aspecto también de ciencia ficción o de fantasía. Pero, en general, me da la impresión como que está todo... O sea, como que tiene esto como demasiado bombo entre la gente que dice que es tan buena. No le veo tanta... Ni tanta novedad, ni las cosas que le... He oído a otro youtuber que le gustan tanto... Por ejemplo, he oído entre sacar frases de este libro. Y decirlas como que son una cosa como súper profunda y demás. Ahí, la verdad, no me parecen ni tan profundas, ni tan originales, ni nada, ¿no? En fin, no sé. Supongo que también dependerá de lo que uno haya leído anteriormente. Aunque, bueno, también estoy hablando de booktubers que a lo mejor tienen también una cantidad de lecturas tremenda a sus espaldas, ¿no? Pero a mí realmente no me ha parecido tan impresionante. Es un libro que es muy breve también. Con lo cual, eso me parece un aspecto bueno. Porque si encima, de lo que estoy diciendo, si encima este libro hubiera tenido el doble de longitud, pues diría lo mismo. Pero encima me hubiera parecido que tiene un montón de relleno. Por el tamaño que tiene, no me parece que tenga especialmente tanto relleno. Simplemente que lo que cuenta no es tan interesante ni tan original. La narradora es la bióloga que cuenta la historia en primera persona. Para el narrador sí se entra en más profundidad. Pero del resto de los personajes no se profundiza demasiado. A nivel psicológico del narrador y todo eso, pues sí, hay un poco más. Pero ya digo, tampoco me parece que sea nada del otro mundo en ese sentido. Tampoco veo un nivel de profundidad psicológica o de interés en lo que es la psicología de la narradora. Como para que esto tenga un interés a lo mejor tan grande. En general, por decirlo, en una palabra un poco técnica, creo que para mí el libro ha sido un anticlímax. Por lo menos su desenlace. En el sentido de que, por la forma en la que se plantea el libro, da la impresión como que se va a contar algo muy profundo. Una cosa misteriosa, algo impactante. Y al final no es tanto. Son cosas que ya más o menos uno se las puede ir oliendo. De hecho, tampoco hay ninguna revelación especial bajo mis puntos de vista. Son situaciones que se cuentan que dan la impresión que a la narradora sí le impactan. Pero a un lector no da la impresión que tampoco tienen motivo para que le parezcan tan impactantes. Ni especialmente para que parezcan tan originales. Son cosas relativamente triviales o trilladas dentro de lo que es la ciencia ficción. Hay cosas en las que se insiste una y otra vez. Que suenan como muy... Por la insistencia parece como que van a ser muy importantes. Pero que tampoco les da sentido. Una cosa que yo creo que se puede decir y que no es un spoiler. Que se habla de una cosa que es la torre invertida. Que es de un... Realmente es una zona importante dentro del libro que explora los personajes. Que es como una zona subterránea. Pero que tiene una serie de niveles. Entonces va... Se van bajando las escaleras. Y va habiendo más pisos, más pisos, más abajo. Y la narradora insiste en que eso es una torre invertida. O sea, es como una torre pero en vez de ir hacia arriba pues va hacia abajo. Y entonces insiste una y otra vez y otra vez. Y de hecho la narradora le insiste a sus... A sus compañeras en que eso es una torre invertida. Y que no la llamen de otra forma. Y al final de la novela me lo he preguntado. ¿Y por qué se ha insistido tanto en esto tan importante? Bueno, da igual que se le llame... Yo qué sé. Se le podría llamar túnel o estructura subterránea o edificio subterráneo. ¿Por qué? Porque la... Llamarlo torre invertida es tan importante... En fin, no sé. No le veo... Hay muchas cosas en este libro que se les da una importancia tremenda y que al final me parecen triviales. De pasada también voy a comentar que hay una película que de hecho creo que está en Netflix. Yo la vi en Netflix por lo menos hace años. Y que de hecho como película yo creo que me gustó más de lo que me ha gustado el libro. O sea, me parece que como película destaca dentro de lo que es una película de edición. O sea, me parece una película de edición relativamente buena. Mientras que este libro me parece más mediocre dentro de lo que es un libro de ciencia ficción. Una cosa de la que no puedo hablar es de... Ya digo, de los otros dos libros que forman la trilogía. Porque no voy a seguir leyéndolo. Porque lo que he leído en este primer libro no me parece suficiente. De suficiente interés como para seguir leyendo. Si yo hubiera... Porque he leído críticas de... O he visto críticas en YouTube de los otros dos libros. Que no se meten en spoiler. Si yo hubiera visto en esas críticas que como que la trilogía va a ir a más. Que cada vez va a estar más interesante. Que se van a explicar las cosas que no se han explicado en este primer libro. Bueno, algunas supongo que se explicará. Pero no, lo que he leído es lo contrario. Casi todo el mundo le gusta más el primer libro. Y los otros dos libros se consideran que son... Incluso hay gente que dice que son una especie de fumada. O sea, que es como una locura. Como algo que es cada vez más loco y más absurdo. Y más ininteligible. Y que no... Además son libros más largos que este. Que yo digo, una de las cosas buenas que me parece este libro. Que por lo menos no me ha tenido entretenido más tiempo con algo que tampoco me estaba gustando tanto. Y por tanto no... Entre lo que he leído de este libro y las críticas que he leído de los otros dos libros. No tengo motivo suficiente para seguir leyendo la trilogía. Así que... Que no lo voy a hacer. A menos que... Yo que sé, que se me crucen los cables algún día. O que oiga algo muy diferente de lo que he oído hasta ahora. Así que nada, no voy a... Para quien le interese más o menos la ambientación que he descrito. Pues a lo mejor no está mal. Es un libro que puede ser entretenido. No muy largo, como digo. Algo que puede estar bien para como entretenimiento de unos días. Pero no lo recomiendo especialmente. Tampoco me ha parecido horrible. Está bien. Y el último. Así se pierde la guerra del tiempo, me parece. De dos autores. No recuerdo cómo se ha traducido esto. Lo pondré en el subtítulo. No recuerdo que tiene una traducción al español. Los autores. Autora Amal el Mostar. Y autor Max Gladstone. Es un libro escrito a cuatro manos. Bueno, creo que es Premio Hugo y Premio Nébula de Novela Corta. Es un libro que no me ha gustado nada. Que el hecho de que fuera Premio Hugo y Premio Nébula. Y que algún booktuber que más o menos tenga cierta confianza lo recomendaba encarecidamente. Es lo que me ha llamado a leerlo. Pero a partir de ahora me lo voy a pensar dos veces antes de seguir su consejo. Porque no me ha gustado nada. De hecho, me ha parecido súper decepcionante. Y yo creo que es un candidato a uno de los libros que menos me van a gustar este año. La temática de este libro. En primer lugar, ya empezamos por el primer problema. Es una temática que no la veo nada original. Creo que tira bastante de las ideas actuales de lo que sería el multiverso. De toda esta historia que ahora se lleva mucho relacionado con las historias de las películas de Marvel. Y que incluso este libro me ha recordado en detalles. Tampoco mucho en general. Pero el planteamiento en general me ha recordado un poco a la serie de Loki. Lo mismo estoy exagerando un poco el parecido. Pero bueno. Sobre todo al empezar a leerlo me recordó un poco a eso. A lo que es la serie de Loki de Marvel. Que se diferencia un poco de lo que es en general las películas de Marvel donde aparece Loki. Es una serie un poco más kafkiana de ambientación sobre una organización que controla lo que es la organización de diferentes ramas del multiverso. Y de lo que son ramas temporales. Hay como saltos en el tiempo y todo eso. Y hay realidades alternativas. Y es como una organización que controla todo eso. Entonces me recuerda un poco a eso. Que eso de por sí ya tampoco es que sea muy original. Lo que es la parte del multiverso es esencialmente. Digamos el que lo explotó es de Michael Murko. Un escritor británico. Que bueno que esencialmente de la época de los años 60, 70, 80. Muy conocido por su saga de él. En realidad muchos o casi todos sus libros de fantasía y cinevisión están relacionados a través de ese multiverso. Pero claro como son realidades alternativas pues puedo decir que todos esos libros pertenecen a como la misma super saga o super serie. Porque son diferentes realidades alternativas donde hay unos héroes y una serie de historias que pueden saltar de un universo a otro. Y bueno y si a eso le añadimos saltos en el tiempo pues ya tenemos cosas también como lo que es la organización que se cuenta en el libro del fin de la eternidad de Asimov. O sea hay una serie de cosas aquí que no son nada originales. Que bueno que tampoco hace falta que sean originales. Sino que eso se podría explorar tomando esa premisa se podría explorar a lo mejor añadiendo algún elemento más original o lo que fuera. Pero yo francamente esto lo veo como una explotación de esas ideas sin nada demasiado original. Sin tenerle respeto. O sea este libro se llama de ciencia ficción. Pero ¿cuál es la parte de ciencia aquí realmente? Pues si consideramos que la idea de los mundos alternativos es algo científico. Que es bastante dudoso. Pues si se podría considerar que es ciencia ficción. O lo de los viajes en el tiempo si consideramos que eso es ciencia ficción. Bueno que también se podría considerar ciencia ficción así un poco fantasiosa. Pues vale es ciencia ficción. Pero lo está usando como base. Es decir esos elementos lo está usando como base y luego la trama que monta podría suceder en cualquier... Tomando esa premisa no contiene nada ni de ciencia ni de... Ni la parte de los viajes en el tiempo se usa de una forma especialmente original. Quiere decir que eso es simplemente una ambientación que ha tomado. Que se ha usado ya miles de veces en la ciencia ficción y la fantasía. Y que esto realmente no aporta nada nuevo. Pero bueno. Podría ser que fuera una historia entretenida. Que fuera... Tampoco me parece tan entretenida. ¿Cuál es el mayor defecto que le veo a este libro? Pues este libro me parece increíblemente pretencioso. O sea está escrito en un estilo pseudo poético. Que yo creo que los autores están súper pagados de sí mismos. O sea yo creo que ellos después de leer cada uno... Me da la impresión que... Como este libro está escrito. Es digamos una historia de amor. No creo que no estoy haciendo ningún spoiler. Porque es con lo que se... Digamos que es la idea principal con la que se ha comercializado este libro. Que es una especie... Ya el título... Por el título ya se sabe que es algo relacionado con viajes en el tiempo. Y este libro se ha... Digamos que se ha comercializado. Se ha publicitado por el hecho de que era una historia de amor. Entonces la historia de amor que se cuenta es una historia de amor entre digamos dos guerreras de dos organizaciones agentes. Realmente se llama bien agente de cada una de esas organizaciones. Que intervienen en diversos momentos de la historia y en esos diferentes universos. Para moverlos o empujarlos en la dirección en la que esa organización pueda tener el control. Digamos de todo el universo. De todas las líneas temporales. Es como una novela epistolar. O sea en el sentido de que hay una parte de... Es como cada capítulo es como una historia contada en primera persona. De cada uno de los dos digamos enemigos. O las dos enemigas. Y luego es como una carta de una enemiga a la otra. Y al principio pues son cartas como de desafío. Y luego al final se van convirtiendo en cartas de amor. Eso es una novela epistorial. Bueno pues la forma de escribir, de la forma en la que está escrito este libro me parece súper pretenciosa. En algunos casos me parece abiertamente ridícula. O sea como en algunas referencias. Había alguna cosa que me parecía francamente como una tontería. Y resulta que se refiere a una canción. Por supuesto yo no conozco la canción porque será algo... No sé. Yo tampoco estoy tan al día de música como para conocer un verso aleatorio citado. Bueno pues era eso. Era como una cosa así como una especie de onomatopeya. Pero era porque estaba cogida de una canción. Y entonces se supone que te lo lees y dices. Ja, ja, ja. Sí, esto viene de tal canción. ¿Qué listo soy? O qué conocimiento de la música tengo. Esas cosas me parecen súper pretenciosas. En fin. Se pueden hacer. Evidentemente no. Tampoco sí. Si ese fuera el único problema del libro no tendría mayor importancia. Pero es que todo es en ese plan. Son estos típicos libros que están escritos en párrafos cortos. Que tienen el, digamos, el punchline al final. Que tienen como la frase final que te da como el toque final. Como para que tú digas que guay, que ingenioso, que inteligente es el autor. Son los autores que frase más epigramática, más ácida o más inteligente, más profunda. Todo eso, ¿no? O sea, son párrafos cortos, frases supuestamente ingeniosas. O sea, a mí todo esto me parece como salido de un taller de escritura creativa. Y es que, claro, lo típico de esto es que está escrito a cuatro manos. Yo me imagino a los autores. Bueno, pues ahora te voy a mandar mi parte, ¿no? Y el otro o la otra. Ahora voy a superar. Yo a este no decirte ha hecho esto. Pues yo ahora voy a hacer el doble, ¿no? En fin. Todo eso, ¿no? Y al final, ya digo, parece como una cosa surgida de un taller de escritura creativa. Supuestamente lírico, supuestamente poético. Hay gente que decía que había llorado leyendo este libro. En fin. Tiene que haber un montón de gente con lágrimas fácil, me parece. O sea, vale, yo comprendo que uno pueda quedar impactado emocionalmente por un libro, por lo que sea. No por una película o lo que sea. Pero, realmente, es que aquí yo no veo nada... En fin, cada persona es diferente. Tampoco voy a insistir en eso. Quizá, entre otras cosas por eso. Porque este tipo de cosas me suena a haberlas leído ya 50 veces en diferentes ambientaciones o diferentes argumentos que me recuerdan a este. No le veo sentido escribir otra novela más sobre mundos alternativos, alternativos, con viajes en el tiempo, con una historia de amor, de enemigos que se enamoran. En fin. ¿Para qué? O sea, realmente necesitamos otro libro como este. Y si realmente este libro no tiene nada original, pero realmente al final construyes una trama interesante, algo que no te esperes, algo... Que, al final, cuando tú lees un libro de viajes en el tiempo, ¿qué es lo que te esperas que va a pasar? O sea, esperas que el hecho de que haya viajes en el tiempo no vaya a influir en algo de la trama, que el camarero que está sirviendo al personaje, al final, sea el propio personaje varios años después, que ha viajado en el tiempo y que le está diciendo, ¿quiere usted un café? Y el otro, sí, sí. Y el camarero está pensando, jaja, este soy yo, no sé qué. Evidentemente no estoy haciendo ninguna historia, esto no sucede en la novela. O sea, pero al final es eso, siempre la... A mí me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo y todo eso, pero hay que llegar a un momento en que hay que hacer algo nuevo, no puede uno repetir la misma historia. Si uno quiere leer historias interesantes de viajes en el tiempo, pues a mí, francamente, bueno, podría recomendar alguna, pero tampoco quiero alargar más esto. Pero yo creo que hay cosas mucho más interesantes que leer, que esto que simplemente hacer una explotación de las ideas para escribir cosas que ya se han escrito. En fin, no voy a decir más. No me ha gustado nada. Ha habido momentos en los que me entraban ganas de prenderle fuego al libro, francamente, lo cual es mucho decir para mí. A mí no me gustan los que queman libros, pero bueno, esa es la realidad. Me ha parecido súper decepcionante. Yo creo que lo peor de todo es ir con grandes expectativas a un libro, porque ya te digo, este libro ha ganado el premio Hugo y el premio Nebula. Bueno, del premio Hugo ya hemos tenido noticias últimamente que no hablan muy bien. Al final parece que las convenciones locales tienen el poder absoluto sobre lo que se decide en cada edición del premio Hugo, cosa que yo no sabía, pero también ha ganado el premio Nebula. Una cosa que me debería haber puesto sobre aviso es que aquí había una etiqueta pegada que decía la sensación de Twitter. De hecho, si lo hubiera sabido antes de comprar el libro, veo un comentario como ese e inmediatamente hubiera anulado la compra, porque no me atrae nada de ese tipo de historial. El hecho de que esas cosas que se viralizan y demás me resultan sospechosísimas. O sea, me parece muy difícil que un libro que tenga una determinada profundidad y todo eso se vaya a viralizar por Twitter. No digo que, en fin, dudo mucho que la guerra del peloponazo de tus días se vaya a viralizar por Twitter. Todo es posible. En fin, tampoco quiero ser radical en ese sentido. Pero lo típico que se viraliza normalmente es por algo. Es porque es algo que lo que hace es como bajar el nivel y ponerlo a intentar que la más gente posible compre el libro y todo eso. Y no, creo que no es buena publicidad el hecho de que estamos hablando de cosas virales para libros. Todo lo contrario. Más bien, lo que habría que buscar son libros que te los ha recomendado alguien que tú sabes más o menos que comparte tus gustos y todo eso. Si te lo recomienda Twitter, yo creo que ahí mal vamos. En fin, creo que ya me he extendido suficiente para algo que no me ha gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.